bueno si mi gente en este vídeo les voy a enseñar cómo poner en obra el reloj de la honda odisea desde el 2005 a 2020 2012 bueno esto en 2009 y en este es donde yo lo hago apagamos el auto abrimos el chucho ya teniendo el chucho abierto aquí vamos a tener el reloj presionamos aquí y vamos a sentir que pita y está pestañando presionamos aquí en este que dice auxiliar fijo entonces en este dice minutos en este hora son las 33 y yo tengo las 32 yo lo voy a arreglar la hora vamos a ver aquí vamos a poner las 33 en hora ya lo disloque vamos de nuevo ya está tocando ahora las 5 6 7 son las 3 y en los minutos llamar 3 y 30 y 3 ya está bien volvemos a tocar aquí y se queda bueno gente espero que les haya gustado